Arranca los competidores, retrasan la partida Our Independence, se queda en la última colocación Y salta el signo, Blackjack a tomar la primera colocación Ataca Particularity, se acomoda en el segundo En el tercero intenta meterse por la parte central de la cancha Another Softball, en el cuarto se recupera Our Independence, en el quinto intenta meterse The Other Cat, luego se viene quedando el número 7 Blackjack Baby, y en el último está el ejemplar Jakey Cooberow, Blackjack Baby está adelante Blackjack está adelante, ataca Particularity Está en el segundo lugar, en el tercero Our Independence, contenido en el cuarto Aparece Another Softball, en el quinto Jakey Cooberow En el sexto está el ejemplar Blackjack Baby Continúa el 3 de Other Cat, en la última colocación 21-2, el parcial Para los primeros 400 metros, Blackjack En punta, Our Independence Por la parte central de la cancha, vienen a comprometerle Y se le coloca al costado, cuando van a ingresar Ya a la recta final de Ghost Reef Park Our Independence, se trata de desplazar el 1 Blackjack que se defiende en punta, Blackjack Está adelante, Our Independence sigue insistiendo Desde el tercer lugar trata de moverse El número 6, Jakey Cooberow, Blackjack Está en punta, Our Independence sigue insistiendo Está crecido, Blackjack en punta Y viene volando Blackjack Baby por la parte externa Aquí está la raya, ganó el 1 Blackjack Segundo Blackjack Baby Tercero para Our Independence Cuarto para Particularity ¡S級ental! ¡Mu enorme!